A continuación, tenemos vistas a Sofía Largo, la campanita que tiene un muchacho campeón. A continuación, tenemos vistas a Sofía Largo, la campanita que tiene un muchacho campeón. A continuación, tenemos vistas a Sofía Largo, la campanita que tiene un muchacho campeón. El 41 para 10, con el 42, Ana Pertobos. ¡Shhh! ¡Alonsi! ¡Sofía! ¡Gracias!